Cucú, cucú, cansaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, cucú, llevando romero Cucú, cucú, pasó una criada Cucú, cucú, llevando ensalada Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, llevando unas moras Cucú, cucú, le pedí un poquito Cucú, cucú, no me quiso dar Cucú, cucú, me puse a llorar Cucú, cucú, cucú Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un marinero Cucú, 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 llevando romero Cucú, cucú, pasó una criada Cucú, cucú, llevando ensalada Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, llevando unas moras Cucú, cucú, le pedí un poquito Cucú, cucú, no me quiso dar Cucú, cucú, me puse a llorar ¡Papá!